Vamos a tener la suerte de poder entrevistar a alguien que tiene página web. No lo digo de cachondeo, sino que os lo digo porque sabemos que tenemos ahora muchos amigos que nos están escuchando o bien a través de internet y que están delante del ordenador o trabajando o lo que sea, o gente que está escuchando la radio a través de las ondas hercianas, o sea que están escuchando la radio en el 91.2 o alrededores, porque digo los alrededores porque depende de donde estés sé que se mueve la frecuencia un poco para arriba o para abajo, y pueden comprobar o ver a través de su ordenador. Tal y como estamos haciendo nosotros ahora mismo nuestro, pues la página web de la persona a la que vamos a hablar. Porque vamos a hablar parte del contenido que tiene en esa página web, parte de las acciones que está haciendo o de las cositas que está haciendo y poco de la política. Ella se llama Ibiza Melian, es conocida porque es política en la isla de Fuerteventura, pero nosotros estamos entrevistando a la persona, no a la política. No vamos a hablar de política ni mucho menos. Su página personal se llama ibizamelian.com. Si ponen www.ibizamelian.com, pues ahí tienen su blog personal. Creo que ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Ibiza, muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Como siempre, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos y por compartir tu tiempo con nosotros. Te tenemos a través del teléfono porque, como hemos visto que tienes en tu blog lo del lenguaje corporal, hemos dicho, cuidado, a ver si va a empezar a analizar cómo nos movemos y cómo actuamos. Aunque como hablamos con el corazón, siempre somos de los que abren las manos y que transmiten y miramos de frente esas cositas. Yo creo que ante todo hay que ser sincero y eso se nota y se transmite. Yo creo que sí. Ibiza, ibizamelian.com. No vamos a hablar de la política, aunque para quien, porque nos están escuchando de muchos sitios del mundo. Antes Alcim me enseñaba que hay cinco que nos escuchan desde Hong Kong. No, no te rías porque a través de tldfuertaventura.com sabemos que nos escuchan desde muchos puntos. Además, este programa sabemos que lo escuchan desde Fort William en Escocia, desde Italia, desde Alemania, desde un montón de sitios. Y por eso habrá mucha gente que no sepa quién es Ibiza Melian. Ibiza Melian, si quieren verlo, tienen sus datos personales, además muy bien presentados dentro de la página ibizamelian.com. Y allí pueden encontrar, pues eso, que Ibiza Melian es una mujer. Por cierto, he estado comiendo con tu marido hoy. Me lo ha comentado. Cómo son las cosas. Hablo primero por ti con la mañana y luego me la encuentro. Digo, oye, qué pasa, que sepas que voy a entrevistarla, pero dice, seguro. Digo, bueno. Dice, bueno, Ibiza Melian nace hace unos poquitos años, muy poquitos, el 13 de julio en Arrecife, en Lanzarote, la isleta que está aquí al lado. Aunque ha residido casi siempre en Fuerteventura. Aunque su vinculación a ambas islas ha sido constante por sus lazos familiares, puesto que sus parientes por ascendencia materna son lanzaroteños y de padres majoreros. Es curioso, lo único que estoy leyendo es lo que tienes en el blog. O sea, que no estoy inventándome nada. Yo, personalmente, conozco a Ibiza Melian ya hace unos poquitos de años. Primero vinculada al mundo del turismo, a una agencia de viajes y, posteriormente, vinculada al mundo de la política y de la preocupación de lo que acontece socialmente y de cómo guiarlo. No solamente la preocupación de quedarse en casa, sino que lo que decimos en el programa, que también se ocupa y da ese paso y se dedica a la política. Primero un partido, luego creaste un partido propio. Estás, creo que, todavía en activo. Eres concejala todavía, ¿verdad? Sí, está en la oposición, pero sí, estamos en antigua. Yo creo que, de todas formas, ese servicio social no nace con la política. Yo fui presidenta de una asociación de vecinos en el municipio y en el lugar donde residía. Y yo creo que, en base a que uno no viva aislado, yo creo que seríamos muy egoístas si pensáramos que vivimos solos y que solo nos compete lo que nos pasa a cada uno. Yo creo que vivimos en una sociedad y, por muy bien que nos vaya a las diferentes personas, tenemos que pensar en el resto. Yo creo que desde esa iniciativa, primero es el movimiento asociativo y después de la política, un poquito queriendo aportar el humilde granito de arena personal en mejorar las cosas y en cambiarlas. Porque al final hay que ser proactivos. Lo que no nos podemos sentar es en decir esto está mal o lo otro está mal y no hacer nada. Yo creo que hay que participar también, nos equivoquemos o nos acertemos, porque al final hay que equivocarnos humanos y además nos enseña muchísimo también. Entras en la política de lleno en el año 2003, además con gestión de gobierno, ¿no? Con mando. Bueno, yo tengo que decir que hasta ese momento yo no había estado nunca vinculada a ningún partido político, ni muchísimo menos. Y la aspiración o cómo se presenta la oportunidad, yo llevaba 10 años prácticamente en el sector turístico y empecé primeramente de la mano de la aviación, de las compañías aéreas y después en el sector de agencias de viajes, dirigiendo agencias de viajes, emisoras, receptoras. Y desde esa iniciativa un poco de decir, bueno, pues las cosas están en el turismo como están, recordemos lo que pasó en el 2011, que fue un cambio absoluto del paradigma, ¿no? De lo que sucedía o acontecía en el mundo turístico, de decir, oye, pues podemos aportar nuestro granito de arena y podemos cambiar una concepción. Porque yo creo que lo difícil muchas veces de la política se olvida que se quiere imponer desde la política a la sociedad unas determinadas pautas. Yo creo que al final es completamente diferente. La política lo que debería ser es un catalizador de unir todas las sinergias que hay en la sociedad, pero ceder muchísimo poder, ni siquiera ejercerlo, sino intentar entre todas las fuerzas encauzarlas. Y de todas formas estos son los nuevos términos que se utilizan a nivel internacional. Ya no se habla de gobernabilidad, sino de gobernanza, ¿no? De cómo el Estado cede, el Estado ayuntamiento cede muchísimos poderes hacia arriba, como son organizaciones supranacionales, llámese la ONU, llámese OTAN, y hacia abajo, ¿no? Hacia el ayuntamiento, que es la organización más cercana a los ciudadanos, hacia el mercado y hacia los movimientos asociativos. Ya no se trata de que el gobierno nos imponga qué tenemos que hacer, sino que sea más o menos un catalizador y que coordine las actividades. Y desde esa parte siempre he sido defensora, desde luego, de que se cuente con todo. Porque tú puedes estar en un despacho, pero desde el momento, y eso tú lo sabes también, Enrique, que has estado vinculado, desde el momento que te desvincula seis meses, un año, sea de la actividad turística, sea de la actividad que sea, te quedas desfasado. Y tienes que tomar el pulso, tienes que tomar el contacto con las personas que están en primera mano. Comentaba el otro día, también en otro programa que me habían entrevistado, que hay una teoría japonesa que se llama Yenba Kaizen. Los japoneses dicen que, como se tienen que dirigir las empresas, es tomando el pulso desde las bases y siendo conscientes en cada momento qué es lo que sucede en el sector productivo, ¿no? Yo creo que ahí es donde tiene que estar la Administración. Seguramente sabrá muchísimo más el señor que está 24 horas poniendo un café y atendiendo al turista, que a lo mejor el que está en el despacho, que ya se ha quedado desfasado y que a lo mejor tiene otra realidad totalmente diferente. Y eso es lo que hace falta, yo creo, que es desde la Administración. Obviamente has estado en la Administración vinculada a diferentes áreas, porque has sido concejala delegada de turismo, urbanismo, playas, parques. Has tenido también responsabilidad en pesetejos, en comercio, en educación. O sea, has tenido amplias zonas o sectores de gobernanza, como dices tú. Pero no solamente eso, además hay que decir que personalmente siempre que alguien entra en la política suele tener algún cambio. Parece que algunos, si llegan al gobierno, parece que han estado toda la vida ahí, que han llegado al Senado Republicano Romano y ya la plebe ni la ve, te lo digo porque ayer todavía estando... Es curioso, ¿no? Porque conozco a casi todos los políticos, no solamente de esta isla, sino de casi todas. Y gente de esta isla, con la cual yo conozco hace 23 años, que no sé, y además nunca les hemos dado tiza en este programa. ¿Tendremos que empezar a darles tiza? Sí, no, y además hoy le voy a dar un poco de tiza. Además le voy a dar un poco de tiza porque no decir ni hola o mirar así como diciendo, oye, este... Pues hombre, yo sí que soy un gilipolle. No creo, no creo. Sí, sí, además luego a lo largo del programa voy a dar la tiza hasta que me canse, pero bueno. De cualquier manera, nosotros hoy no te llamábamos, como te decíamos, por esa faceta, aunque estás en activo y esperamos que sigas durante muchos años por esa preocupación, sino porque ahora que no estás, corrígeme si me equivoco, ahora mismo estás en la oposición, pues parece que te puedes dedicar a lo que realmente te sabes hacer, que es trabajar. Sí, yo creo que al final de lo que se trata en la vida es enriquecerse personal y espiritualmente cada persona y eso se consigue con trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Ese trabajo parece que está muy vinculado a las nuevas tecnologías en los últimos tiempos, puesto que... Te voy a preguntar que qué es el liberalismo, pero tengo miedo que me contestes el libro entero, que acabas de hacer un libro. Sí, además estamos ahí hablando con una editorial. Bueno, hemos publicado varios documentos. La iniciativa del blog, tengo que decir que este, el personal, lo comencé a editar a comienzos del 2009, sale en enero del 2009, pero la incursión en las redes sociales o digamos en el mundo, que hasta ese momento para mí era totalmente desconocido, nace a finales mediados, sobre agosto, septiembre del 2008. Como decíamos, estaba vinculada al turismo y además tuve la suerte y además para mí es un gran orgullo de que recibí en el 2005 un premio a la mejor gestión municipal a nivel nacional, a nivel turístico, por aquello que intentamos hacer de los consorcios mixtos, intentar interactuar con cada uno de los sectores y demás. Bueno, en base a eso se pusieron en contacto conmigo unos blogs que se dedicaban al sector turístico y a hablar sobre artículos de turismo, que si me interesaba un poquito escribir sobre eso. Tengo que decir que al principio no sabía absolutamente nada, estaba en cero y tuve que empezar a conocer poquito a poco, a saber cómo se editaba un blog, cómo se participaba en las redes sociales, cómo se interactuaba y para mí ha sido desde luego una actividad muy, muy enriquecedora, porque me ha ayudado no solo a aprender muchísimo de las personas que se han acercado, sino a madurar y abrir un poco la perspectiva. Pues desde esa iniciativa que empezamos, en Termómetro Turístico, en Donde Viajar, a publicar, después empecé a editar en un blog que se llama el-liberalismo.com y que hoy tenemos la suerte de que somos un referente a nivel nacional en muchísimas páginas liberales o políticas a nivel nacional, cogen nuestros artículos, por ejemplo Ciudadanos de Cataluña, si entran en el blog de Ciudadanos y en los diferentes blogs que tienen a nivel nacional, pues podrán ver muchos de los artículos que nosotros hemos creado publicados en nuestros blogs, pero a nosotros desde luego que es todo un orgullo. Además ha sido galardonada porque algunos de esos artículos, los grandes retos de la industria turística han sido premio crónica otorgada por la comunidad de Hosteltour, Hosteltour, por ejemplo, los profesionales, bueno, no, iba a decir los profesionales, pero entonces no me puedo incluir. Los profanos de esto del turismo, los que no sabemos y no vivimos de esto, desde luego Hosteltour o alguna de las publicaciones en las que estás escribiendo o de las cuales haces un seguimiento arduo y claro, pues, coño, está, mírala ahí, está trabajando y mira qué bien, qué bien, qué bien, que oye, que premio crónico otorgada por la comunidad de Hosteltour, finalista en la categoría de mejor blog político de los premios bitácoras.com 2009, precisamente con ese blog, el guión liberalismo.com. Has publicado, que es por lo cual también teníamos mucho interés en hablar contigo, parece que no solamente el formarse, sino también el compartir, decía, creo que era un amuno que no compartir la sabiduría y el conocimiento era el mayor de los egoísmos que pueden existir. Pues, obviamente, tú no eres nada egoísta, eres una persona socialmente comprometida y tú dices, venga, yo lo difundo. Y has publicado tres e-books, según nos ponen en tu página web, aunque hay otro más, creo, pero bueno, la relación de los Oroña con los liberales de su época, una incipiente aproximación al liberalismo y mi personal visión sobre la industria turística. Son tres e-books que, además, se pueden descargar para verlos, porque tu web también está preparada para los dispositivos móviles, dice, con blog compatible con dispositivos móviles. También. ¿Qué es el liberalismo realmente? Porque yo ya me he perdido con tanta política, porque aquí da igual, coño, no te rías, porque yo conozco algún político que viene de Izquierda Unida casi, o sea, comunista, pasa por el PSOE, pasa por el PSOE y de repente acaba de secretario general de un partido de derechas. Pero yo creo que el liberalismo no tiene nada que ver con la derecha o con la izquierda. ¿Qué es el liberalismo? Es que no tiene nada que ver y yo creo que muchas veces ahí sí fallamos en el mensaje que se intenta transmitir. Como decíamos, yo un poquito me incursioné en la vida política desde la perspectiva que para mí yo creo que uno de los grandes males es el intervencionismo o querer organizar todo desde arriba. Yo creo que cuanto más se comparta el poder, mejor decía Loracton, ¿no? Que el poder absoluto corrompe y cuanto más absoluto es, más corrompe todavía, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más se comparte. Y esa es la filosofía del liberalismo, que ha calado muchísimo, como puede ser en Inglaterra, en los países anglosajones, Inglaterra, o en Estados Unidos, en el Reino Unido, por ejemplo, gobiernan en co-gobierno con el Partido Conservador, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Incluso en Estados Unidos, que es otra percepción totalmente distinta a la española, puedes encontrar liberales tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Entonces, ¿cuál sería la esencia, la síntesis de qué es ser liberal? El ser liberal es lo que solicitan los liberales, que cuanto menos intervencionismo, muchísimo mejor. Y desde luego que dejar una parcela individual a la persona. Que eso no quiere decir qué es lo que se confunde muchas veces, porque se va a la percepción, al concepto que había hace 200 años, y el mundo ha cambiado muchísimo. El Estado liberal, o digamos las revoluciones liberales, los Estados democráticos, la época moderna, comienza con las revoluciones liberales. Entonces, en el primer Estado liberal lo que se decía, o la frase por antonomasia es, dejar hacer, dejar pasar. Que el Estado no intervenirá en nada. Que realmente de lo único que se ocupase es de que no hubiesen guerras, de defendernos y de asegurar los contratos privados. De que el empresariado, pues pudiera hacer su contrato privado. Después de eso, nace un nuevo movimiento, como son el proletariado, como son muchísimos movimientos políticos que van asociados a ellos, y se cambia del Estado liberal inicial al Estado democrático siguiente, en el que se da cabida, se da participación en los parlamentos, a muchísimos más colectivos sociales. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pasamos al Estado social democrático de derecho. Que es donde ya se habla de un Estado de bienestar social. De que el Estado no solo tiene que garantizar la libertad individual, sino también unos mínimos de bienestar social. Que es la concepción que rige ahora mismo en Europa. Incluso se habla de otros nuevos derechos que están apareciendo, como pueden ser el derecho a la libertad, el derecho, perdón, a que no haya guerra, o el derecho al medio ambiente, etc. Entonces, lo que pide el liberalismo a actuar es que no haya tanto intervencionismo. Una de las medidas, y si pueden leer en el blog, tenemos editados, o tengo editados tres libros. Uno, como decíamos, era la relación de Sorolla con los liberales de su época, y el siguiente es una incipiente percepción de lo que es el movimiento liberal. Y en eso habla, por ejemplo, Duhmar, que a mi modo de entender, desde luego que aquí es a España, que deberíamos cambiarlo, que es el sistema actual de los ayuntamientos, la figura del ayuntamiento. Actualmente en los ayuntamientos rige la figura que se llama Strom Mayer, donde el alcalde es el que manda, el coordena, manda, y muchas veces la oposición tiene poco que decir. Realmente, si hay mayores votos mayoritarios, la oposición prácticamente es nula. Hemos dicho que de antigua no íbamos a hablar. No, 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 cualquier parecido, con la realidad es pura coincidencia. Cualquier real, cualquier personaje real o ficción. Busbun y no vive por aquí. No, pero yo creo que es a nivel nacional. Y esta figura, por ejemplo, en Estados Unidos, en los países anglosajones, en Noruega, se ha detectado que para dar mayor cabida, una mayor transparencia, mejorar los índices de corrección de las administraciones, se ha atendido a la figura del city manager, donde realmente el alcalde es elegido igualmente, pero tiene una figura, digamos que como jefe de Estado están los concejales que se dedicarían únicamente a la labor legislativa, es decir, en el pleno. Y habría una persona que se elige cada seis años distinto, con un mandato distinto lo que es al electivo del alcalde y los concejales, que es el city manager, que es una persona que está preparada en derecho, preparada en gestión, que es, digamos, la que ejecuta. ¿Qué consiguen con esto? Que cada cuatro años, o lamentablemente cada dos o cada uno, cuando cambian los gobiernos, se estén cambiando completamente las políticas, porque si no al final nunca se llega a ningún sitio. Incluso que hay un mayor control, porque si algo prima en el liberalismo, en la democracia, es el control de poderes, ¿no? Lo que decíamos, que siempre debe haber un control exhaustivo, tanto sobre el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Pues lo que coinciden con eso es de esta forma. Y se han dado cuenta en esos sitios, en estos países, que han mejorado muchísimo la figura. Esto es algo que se está solicitando desde muchísimos cintas y colectivos, no solo aquí en España, sino en Sudamérica o puede ser en Estados Unidos. En España, hombre, lo que ha pasado, yo creo que es el pasado que hemos tenido de 200 años de conflictos. Cuando se llegó a la Constitución de 1978, se hizo lo que se pudo. Pero yo creo que ha llegado un momento en que se tienen que abrir pautas y se tienen que abrir canales para mejorar la participación y mejorar los sistemas españoles. De todas formas, eso es una novela que he preparado también y que quiero colgar a finales de diciembre o principios de enero que se llama Historias de un Pueblo. Es bastante larga, es mi primera novela y en ella habla de todo ese pasado constitucional que hemos tenido. ¿Es un ensayo o novela? Es una novela, es una novela. Narra la historia a nivel local, regional y nacional española, pero cuenta la historia de por qué no hemos llegado a esta situación, de las contradicciones constitucionales que tenemos en nuestro sistema y por qué hemos llegado aquí. El por qué la escribí yo creo que ha sido un poco también a nivel personal, el aprender a nivel personal de por qué tenemos esta situación. Yo creo que lo enriquecedor de una persona es que pueda avanzar y conozca el por qué. Yo nunca me he limitado a que me digan esto es así porque sí, sino saber el por qué de la gente. Quien busca la verdad la busca porque sabe que no la tiene. Exactamente. Yo creo que nunca se tiene la verdad absoluta. Claro, por eso se busca. La verdad absoluta nunca existe. Eso no existe. Todo se puede mejorar y todo se puede avanzar, eso decían los filósofos liberales Karl Popper y Freddy Hayer. Los conceptos absolutos no existen. No existe jamás y quien crea que lo tiene la verdad que va un poco perdido. Pues la verdad que sí. Y no se estancarían las sociedades y retrocederían. De todas formas, si entras en el blog y ves historias de un pueblo, hay una categoría que se llama historias de un pueblo, están ahí publicados todos los artículos. Son 58 artículos que he publicado durante distintos tiempos. Sí, yo los he estado viendo a medida que los sigas publicando porque, como te tengo amiga en el Facebook, ya te he dicho, si a ti te detienen, no cantes, no digas nada, lo tienes todo en el Facebook. Te lo dice todo. Todo, todo. Y aquí en el Facebook es más, luego cuando, sobre todo, viéndolo en el blog, porque es cierto que quizás en el último mes me ha llamado mucho la atención que las publicaciones que has hecho van en concreto con algo a lo que el coaching, el entrenamiento que se puede someter a políticos, que hablas sobre el secreto del lenguaje corporal, los medios de comunicación, hablas también de esos mensajes para las masas, digo, la manipulación mediante la propaganda. Que curiosamente hoy hay un, lo recomiendo además, en YouTube hay un par de documentales bastante buenos, muy amplios, duran una hora y media cada uno, pero hablan desde cómo, señor Bayans, el cómo se manipulan a las masas. Es genial. Pero también algo que me ha llamado mucho la atención porque también lo tengo yo en mi super iPhone, que es el príncipe de Maquiavelo en audiolibro. Yo es que soy muy vago, yo lo enchufo, me pongo en el manos libres y que me lo lean, ¿sabes? Pero que te desprendes un poquitín de lo que es la parte, digamos, o los artículos destinados al liberalismo y te incluyes en unos territorios muy enriquecedores que son muy interesantes, pero además, ¿qué es eso? Para verlo, porque has colgado una serie de documentales, creo que es de cada historia, si no me equivoco, que hablan sobre los secretos del lenguaje corporal. Si tú difundes esto y mañana la gente va a ver a los políticos, va a saber que mienten. Yo decía Aristóteles que una obligación de los políticos es enseñarle a la gente cuáles son las técnicas de la retórica y cuáles son las técnicas de manipulación. El cuatribium y el trivium. Las artes. Exactamente, porque lo que tiene que ser la gente, yo creo que, vamos a ver, esas técnicas siempre se han utilizado, las utilizas en la publicidad, todo el mundo que va a vender un producto utiliza una u otra técnica, mensajes subliminales, desde cuando preparan un discurso, mensajes cortos que queden, que calen, apelar a los sentimientos, eso se utiliza diariamente, pero no solo de la política, es de todos los sectores. Entonces, lo que tienen que hacer los políticos es enseñarle a la ciudadanía o mostrar a la ciudadanía, oye, estas son las técnicas para que las personas sean autocríticas y realmente valoren lo que no es. De todas formas, esto viene porque estaba terminando un máster de comunicación política, que ya lo tengo casi concluido, y entonces quiero a mediados de diciembre preparar otro ebook para colgarlo, porque al final un blog es completamente distinto con medio de comunicación, si alguien quiere escuchar una noticia yo creo que para eso se van los periódicos y que hacen una labor estupenda, un blog es completamente diferente, un blog se especializa en una temática y tú aportas algo sobre esa temática y tú tendrás tus determinados lectores en ese segmento, hay blogs desde luego que realmente enriquecedores desde jurídicos, históricos, muchísimos, y tenemos que decir que de todas formas cuando ganamos el premio Bitácora que es una red a nivel nacional de las más importantes que dan los premios cada año y además que es donde se suelen premiar a los más prestigiosos blogs y que nos concedieron el año pasado estábamos en los finalistas del mejor blog político, tenemos que decir que estamos súper orgullosos, este año por cierto no había cada categoría de política, yo creo que para que no nos enfadáramos ninguno. Claro, porque el año que viene hay elecciones, ¿no? Exactamente, yo creo que para que no entran esos derroteros, pero el año pasado estamos muy orgullosos porque Pachi López, por ejemplo, que es el lendacari del País Vasco, quedó muy por debajo del nuestro. Que por cierto, una cosa, viendo la estética de tu, siempre nada más, aprovecho para preguntártelo, porque hay publicidad dentro de tu blog, hay publicidad, ¿eso significa ingresos? Bueno, todavía muy reducidos, pero algo. Bueno, no, oye, muy lícito. Yo tengo que decir que yo soy especialista en escribir, pero también, por supuesto, necesitas a alguien que haga el diseño, güey, que lleve la parte informática, ¿no? Y por supuesto, por lo menos que dé para costearlo. Está claro, porque si eso lleva un mantenimiento y oye, quieras que no, siempre cuesta. De cualquier manera, te digo, muy sorprendido, porque además las categorías o las, digamos, los palos, no palos de edad, sino como en flamenco, los sectores de los cuales hablas, hay muchos, hay artículos sobre administración pública, sobre Canarias, destacados liberales, ejemplos de políticas liberales exitosas, entrevistas personales, filosofía de las distintas ideologías políticas, historia de la política española, historia de un pueblo, y así hasta abajo, hasta llegar a vídeos para entender mejor la filosofía liberal. Pues algo así como 20 o 30 categorías. En cada una con varios artículos, o sea... Lo que saque o lo que he pretendido no es dar una visión personal de algo, sino un poquito intentar aportar un granito de enero a un valor añadido, de algo que a mí me parecía interesante y tengo que decir que para mí ha sido muy enriquecedor porque se han acercado muchísima gente al blog y además catedráticos, abogados y demás que me han dicho mira, pues esto en vez de así debería ser así. Además, me acuerdo que cuando estaba haciéndolo de autores liberales escribí sobre varios autores liberales de la Escuela Austriaca de Economía, liberales clásicos y demás y me acuerdo con un señor que se acercó y dijo mira, tienes que escribir sobre Javier Sález Martín que además está en la ejecutiva del club, estaba en la ejecutiva con la puerta del club, fútbol, club Barcelona y es un catedrático muy importante a nivel nacional y escribe sobre este autor porque tiene un trabajo muy interesante. No solo muestras lo que tú sabes sino que gracias a ese blog yo creo que se aprende muchísimo personalmente he aprendido bastante y después en historias de un pueblo que son bastantes capítulos y que es una novela bastante larga que queremos colgar ahora gracias a ella pues han habido medios a nivel nacional incluso en prensa escrita que se han acercado a nosotros que las ha interesado y hemos compartido esos artículos por ejemplo en Valencia en la revista Valencia Opinión pues han salido publicados en prensa escrita y ahora tienen un medio digital también o como puede ser en el periódico liberal pues también hemos salido ahí incluso en Rebelión Digital que es un blog donde está destinado también a hablar un poco sobre el legalismo pues ellos se han acercado a nosotros y hemos compartido artículos ahí ha sido una experiencia muy enriquecedora en la que hemos aprendido muchísimo donde nos hemos dado también un poquito a conocer y donde hemos ido madurando poco a poco yo creo que es otra faceta y otro reto porque también muchas veces cuando uno se quiere dedicar a la política y tal lo que hay que mejorar y crecer también para poder ofertar algo para poder ofrecer algo a los demás si uno se estanca al final siempre estás ofreciendo la misma visión yo hoy tenía preparado un par de cortes no durante tu entrevista sino para después precisamente haciendo referencia a esas palabras que tú acabas de decir porque un político que no lee poco puede evolucionar cuando un político te dice que solo se dedica a los negocios malo y de cualquier manera nosotros como en nuestra página del Facebook digo pues yo lo que tenemos es que no somos tan serios y hemos puesto unos un vídeo de pues que suena creo que ya lo tiene preparado Alsi que suena así a ver suena o no suena si ahí mi deseo es que este año por razones que todo el mundo conoce los homosexuales celebremos de manera especial esta fiesta y que sabemos proclamarlo sin aspavientos pero con orgullo y con la cabeza bien alta por eso vamos a honrar y a exhibir el símbolo que con la corona mejor nos representa en todo el mundo la bandera homosexual porque en ella estamos todos representados y queremos celebrarlo y dejar constancia de que nos alegramos yo estoy orgulloso de ser homosexual sé que los españoles también lo están y por eso pido a todos que por encima de cualquier diferencia ideológica lo manifiesten con franqueza en casa o en la calle de forma individual o con la familia o con los amigos para que todo el mundo sepa lo que los homosexuales guardan en su corazón obviamente no es tan serio como tu blog nuestro muro porque antes me lo decía Javi se dice publicación en el muro lo pusimos el pone ver vídeo antes de que lo retiren de la red está muy divertido porque además hay montaje no solamente de audio sino también gráfico bastante divertido pero tu blog que también es divertido pero no tan como decir tan chavacano como lo que acabamos de publicar nosotros porque nosotros somos muy bestias sino que si tienes unas referencias muy 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 importantes a varios temas esos temas que te están llevando tiempo pero que en definitiva al mismo tiempo que los estás poniendo y que te estás formando como decías yo creo que Fuerteventura se aprovechará porque tú vas a seguir en la vida política o no porque eso te lo digo porque se lo pregunté a tu marido y me ha dicho pregúntaselo a ella estamos en reflexión de verdad estamos en reflexión personal es que Fuerteventura no se puede perder alguien de tu categoría en la política bien para el gobierno o bien para la oposición porque hay muchos que cuando están en la oposición ni están ni se les esperan mira yo tengo que decir y eso lo digo con la boca llena que he aprendido muchísimo en la oposición y es más yo aconsejaría que todo político debe estar gobernando y en la oposición mira yo empecé a estudiar cuando empecé a estudiar terminé la selectividad empecé a estudiar derecho y nunca me gustó siempre lo digo nunca no me gustó lo veía muy serio me gustaba más la parte alegre la parte del turismo siempre una sonrisa dar ilusiones a los demás me gustaba más esa parte cuando volvía cuando entré en la política me di cuenta que al contrario que si eres político y no tienes unos mínimos de conocimientos jurídicos estás totalmente perdido y además cuando viene un ciudadano a preguntarte cualquier problema no sabes contestarle o no sabes darle una respuesta y eso muchas veces es desesperante porque cuando una persona viene a contar su problema en administración y se encuentra ante una persona que no sabe o no quiere formarse o no quiere o no sabe cómo contestar es bastante desesperante para la otra persona y en base a eso volví a retomar volví a retomar derecho y lo estoy lo estoy acabando lo estoy acabando ahora yo creo que y lo digo porque en la oposición muchas veces no tienes recursos ninguno estás solo tú te tienes que aprender las leyes tienes que sacar los libros tienes que sacar mociones tienes que saber en cada momento cómo funciona el engranaje de una administración sea local insular y demás porque lo peor que hay es estar en un sitio sin tener conocimiento a mí personalmente me gusta cuando voy a una reunión sea de lo que sea aunque no sea mi campo si me tengo que dar la noche antes sin dormir leyendo de qué se trata por lo menos al día siguiente saber de qué va y en la oposición lo digo y con la boca llena se aprende muchísimo muchísimo además sería recomendable que cualquier político pase por ahí para que sepa mirar sepa mirar la administración desde un lado y desde el otro con lo cual digo que ha sido una faceta muy enriquecedora en la que se madura muchísimo y se conoce y se conoce muchísimo lo que estamos en fase de reflexión y lo decimos porque muchas veces tenemos que valorar también si realmente se puede propiciar con el sistema actual se puede propiciar un cambio yo creo que cuando uno se presenta es para ser responsable y para realmente ejercer una gestión una acción una gestión y para realizarla entonces en base a eso tenemos que valorar muchísimas cosas no es gobernar por gobernar yo creo que de lo que se trata es realmente aportaría algo más a la ciudadanía o podría cambiar las cosas y hay que ser plenamente consciente y tenemos desafortunadamente las deficiencias de nuestro sistema electoral yo de esta forma soy muy consciente y creo y además yo creo que deberíamos implicarnos pienso que deberíamos implicarnos muchísimos todos los ciudadanos desde la oposición que estemos gobernando en la oposición como ciudadanos de que en Fuerteventura está la situación que está ahí que intentar aportar entre todos nuestro granito de arena para mejorar y salir de este bache que actualmente estamos que yo creo que por supuesto que se puede salir de este bache pero hay reformas que hay que hacer profundas estructurales no coyunturales no la estructura por la crisis que por cierto crisis viene del griego y significa cambio y cuando la crisis es muy profunda ese cambio es tan profundo esa necesidad de catarsis es tan grande al final son las revoluciones o sea cuidado que con las crisis vienen las revoluciones y al final yo creo estoy convencido plenamente convencido de que esta legislatura que vamos a tener por delante o sea los próximos cuatro años van a ser más de lo mismo y que la gran catarsis la gran revolución política en esta isla se dará dentro de cuatro años no sé por qué tengo esa intuición será porque veo gente joven como tú o como muchos otros que no están siendo aprovechados para el bien social me da igual el color político y lo digo siempre lo he dicho aunque obviamente cada uno tiene sus simpatías pero al final y sobre todo en las sociedades que nos movemos como bien decías tú antes el liberalismo no es ni de derechas ni de izquierdas y puede ser liberal de derechas y liberal de izquierdas exactamente yo creo que lo que sí tenemos que ser conscientes es que hay que dar mucha más cabida en las administraciones hay que aprovechar las sinergias de los distintos colectivos y desde luego el enriquecimiento el conocimiento de esos colectivos y cambiar muchísimas cosas no solo en Fuerteventura sino también en el resto de España yo también creo o pienso como tú esta crisis nos va a traer algo bueno y lamentablemente después de la situación es que va a tener un cambio estamos ante un sistema y eso lo pueden también leer fue un estudio que hicimos en esa novela Historias de un Pueblo nosotros pensamos o pienso personalmente que estamos ante un sistema que ya está agotado que está dando síntomas de agotamiento y que igual que pasó hace 100 años durante la restauración vamos a tener que transformarlo porque no se da cabida y no se da de entrar de cuando se hizo la constitución de 1978 dar la preponderancia que se dio a los partidos políticos porque bueno veníamos de una dictadura durante 40 años del franquismo al final hemos terminado en una partidocracia donde tres personas quitan y ponen a que quieren y realmente el pueblo no hace el ejercicio de elegir en listas abiertas dobles vueltas para que sienta todo el mundo representado y demás no hace sino poner su votito cada cuatro años y eso desde luego tiene que cambiar porque la gente lo que se tiene que sentir es representada y participar porque los políticos son meros trabajadores que estarán una vez ciudadanos con un momento determinado participan que se volverán a sus trabajos privados y que vendrán otros y participarán entonces desde ese punto de vista hay que transformar muchísimas cosas y es el movimiento social y en este caso nos ayudan muchísimo las redes sociales las que van a apoyar en este sentido pues lo dicho que te decía no sé dónde está Alsi porque la música la has puesto tú no yo tampoco te puedo asegurar que aquí en el estudio tampoco se ha puesto la música madre mía se nos meten los duendes ah debe ser Javi Javi desde Javi desde Tenerife alguna nos está haciendo pues que te digo que ojalá que esa reflexión o ese momento de introspectiva interior para la decisión de presentarse o no sea satisfactorio para todo el pueblo de Fuerteventura que estoy seguro que sí que al final te vas a animar ya que oye por cierto amarra a tu marido con una cadena aquí a Fuerteventura que ya me ha dicho que está viajando más que el baúl de la pique sí chacha si no va a tener niños eso es verdad y los niños qué eso es verdad pero bueno lo estamos posponiendo siempre chacha lo lamentable es que muchas veces tengamos que salir fuera a colaborar con medios de la península u otras islas porque el trabajo en Fuerteventura no esté a la situación ni a la altura que esté eso es muy triste yo no mira yo soy de los que trabaja afuera y ya te digo ayer llegando de Tenerife cuando no para la península y triste nada hombre satisfacción personal muchísima seguro y además porque compartes y tienes otra visión pero yo creo que en Fuerteventura a mí me apena muchísimo conocer empresas o pequeños autónomos que tú ves que han trabajado toda la vida y que ahora ves cómo están perdiendo todo que las ocupaciones no están como están y como que son esas reformas que decíamos que hay que hacerse o conocer familias que muchos de sus miembros no están trabajando yo creo que eso es bastante triste y bastante lamentable o gente que ha trabajado durante muchísimos años para tener poco o mucho que cada uno sabe el mundo que tiene que al final en una crisis de esta puedas perderlo todo siempre como decimos hay que levantarse hay que seguir luchando y hay que seguir adelante pero desde luego que lo que no cabe es una huida hacia adelante hay que reflexionar sobre lo que está pasando y cómo se puede mejorar y si de algo habla el liberalismo y habla el CEDLO que lo que hay que hacer sobre todo es tener una actitud abierta tolerante y de escucha más que de decir lo que uno piensa de escuchar a los demás ya no cabe que estemos gritando que estemos diciendo esto que estemos diciendo lo otro yo creo que la situación es la que es y si no somos capaces de escuchar a los demás de ver las iniciativas y de entre todos sacar esta situación adelante mal nos va hablaban hace tiempo de que hay que instaurar a nivel nacional unos pactos de Estado como fueron en su momento en el 70 y tanto o los de Alemania o los pactos de la Mocloa los famosos pactos de la Mocloa que se hicieron en España para sacar la situación caótica que había de la economía después de la transición teníamos un altísimo nivel de déficit y de paro que se hablan de esos pactos pero yo creo que hay sectores primordiales y sectores que deberíamos dejar las diferencias e intentar hacer acercamientos y desde luego que cuando todo el mundo grita al final nadie se escucha y lo que conseguimos con eso es que la gente dé la vuelta y que se cansen cada día más de la política y eso sí es problemático cuando una sociedad da la espalda dar la espalda a sus gobernantes o a la administración es realmente es lo que tú dices se puede llegar a una situación de fractura y eso es preocupante bueno de cualquier manera quien quiera acercarse a ibizamelian.com que no es una página web que es una persona que se llama Ibizamelian pero que tiene su página ibizamelian.com ahí lo puede hacer además también te pueden seguir a través del Facebook pueden tener esto tan maravilloso que mi abuelo nunca entendería porque mi abuelo no hacía en el 1800 y pico tú imagínate me abuelo diciendo que para trabajar vamos en avión pues un besito muy grande que tienes esa maravillosa web Ibizamelian que quien quiera ponerse en contacto ahí lo tiene y que ya lo he dicho que esta casa es tu casa que este programa es tu programa y que encantados y muchísimas gracias por habernos atendido muchísimas gracias a todos ustedes a los oyentes y a ti por invitarnos y déjenme comentar una anécdota del nombre ibizamelian.com tengo también una cuenta en Twitter desde hace tiempo y hay muchísima gente también agregada pero al principio se me agregaba todo el mundo de la isla de Ibiza porque creían que yo era o un negocio o una persona de Ibiza digo no, no es que mi nombre es Ibiza Emilian muchas veces la verdad es que siempre digo que menos mal que a mi madre le gustó ese lugar que se le llegaba a gustar otro la bolsa sería diferente bueno de cualquier manera lo he dicho ahí tienen el blog ahí tienen y también pues eso esperar y desear que sigas en activo en la vida política por lo menos quien nos ha estado escuchando a lo largo de este tiempo de entrevistas sabe donde ampliar su información y quien está interesado en el liberalismo también nosotros como hablábamos antes de tu marido y que hemos tenido la suerte de comer te vamos a despedir ya poniéndote una canción que se llama Family Man el hombre de familia para ti y para tu marido un besito Ibiza nosotros continuamos muchas gracias a todos un besito un besito un besito Gracias.